Para que andan subiendo cosas que no son de la plata ni venís. Vaya, pero si no querés ver a su vaca puta viene. ¿Para qué vino? Y la Teto se vende ahí a costeo en los bailantes. ¡Ey, Teto, no se ha vendido, hombre, Teto! ¿Ves que fue los videos que ellos han subido? Ya va a hablar mierda. No hay que hacer eso. 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 No hay que hacer eso.